¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Ahora yo me puedo resaltar Miren que sola está La meca del ritmo Mi amor, ¿dónde está? Me duele el corazón Yo estoy solita y triste Porque se fue, mi amor Que traigan rojo y rojo Porque se fue, mi amor Que traigan rojo y rojo Porque se fue, mi amor Luis Vargas Y a Rosario Y a Rosario Somos una mano Ven y dile Que me pueda aparecer En tu camino Que me busque entre tus ojos Para que tu amor Es solo mío Que eso es mío Que eso es mío Que eso es mío Que eso es mío ¡Suscríbete al canal!